Para presentar el mercado sabor a Málaga, que en los próximos días 16, 17 y 18, es decir, viernes, sábado y domingo, tendremos en Torremolinos, concretamente en la plaza Costa del Sol, empezará a las 10 de la mañana hasta el domingo, que concluye a las 5. Hoy es el Día Internacional de Transición de Málaga. Por circunstancia, evidentemente, de la pandemia, hemos querido aprovechar el contexto del mercado sabor a Málaga para que mañana, en la inauguración, en esa jornada, día 16, se centre los show cooking en este magnífico producto de Málaga, en este magnífico producto de sabor a Málaga. Lo que más valoramos es lo que significa de vertebración de la provincia, de apuesta por el producto y la elaboración propia malagueña. Eso quiere decir sostenimiento de la economía, creación de empleo y de actividad. Y más en estos momentos, como decía. La apuesta de sabor a Málaga debe de permitir que no solo estos foros, estos encuentros, conecten con la ciudadanía, sino especialmente con nuestros turistas y visitantes. Muchas gracias por todo ello y animo a los que nos están viendo a venir este fin de semana a nuestra ciudad, disfrutar de la ciudad y disfrutar de esta espléndida oferta gastronómica que tiene sabor a Málaga. Muchas gracias.